Este es un corte informativo para usted, le doy a conocer que el gobierno de Jalisco apuesta que pronto le aprueben ese crédito que ha solicitado al Congreso del Estado. Se habla que a más tardar en cuatro semanas, esto para adquirir un crédito por 5.250 millones de pesos. Así lo informó el jefe de Gabinete, Hugo Luna, quien detalló que la deuda sería a 25 años y los recursos se aplicarían en infraestructura carretera y el peribus, así como proyectos hidráulicos, internet en espacios públicos y corredores de movilidad. Cabe señalar que al cierre del año pasado, la deuda pública de Jalisco rondó los 17.500 millones de pesos, por lo que si se aprueba este nuevo crédito, el monto de la deuda del Estado aumentaría a 22.750 millones de pesos. Y el gobierno de Zapopan es el mejor municipio evaluado de Jalisco por la métrica del gobierno abierto 2019 y se consolida como el segundo municipio mejor evaluado a nivel nacional. El alcalde de Zapopano, Pablo Lemus Navarro, detalló que en una escala de 0 a 1, Zapopan obtuvo la evaluación 0.82 en índice de gobierno abierto, así como 0.91 en subíndice de participación y 0.74 en el subíndice de transparencia, lo que pone a Zapopan en buenos números como gobierno municipal abierto. Hasta aquí este corte informativo, lo despegamos en una hora ya en Señal Global con mis compañeros Josefina Real y José Ángel Gutiérrez.